¿Cuál es la diferencia entre un inconverso y un cristiano en cuanto al pecado? Los dos fallan, los dos cometen pecado. No podemos decir que cuando uno se hace cristiano ya nunca va a pecar. Incluso hay personas que no quieren tomar la decisión de ser obedientes al Señor Jesús y bautizarse en agua porque dicen, bueno, es que yo la verdad todavía peco, todavía fallo. Quizás hay un error de pensar que una vez usted se bautiza ya no tendría que pecar, pero si fuera así, nadie se bautizaría en agua y nadie sería cristiano. Ser cristiano es reconocer que soy pecador y que necesito que Cristo me limpie de mis pecados y me transforme. Lo mismo bautizarse en agua. Aunque usted se bautice en agua, siempre le vamos a fallar al Señor, pero estamos dando testimonio público que deseamos ser discípulos de Cristo, seguir al Señor, que creemos, estamos dando testimonio de nuestra fe, que creemos que el Señor nos ha limpiado de todos nuestros pecados y nos seguirá transformando. Pero le decía, entonces, ¿cuál es esa diferencia entre el cristiano y el mundano? Su actitud con el pecado. Ahí radica la diferencia. El cristiano ya no es dominado por el pecado y cuando peca ya no se deleita en él. Quizás su carne todavía es tentada, es débil, pero en su corazón, en su espíritu, él ya no desea. Es como decía el apóstol Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y lo que quiero hacer, que es agradar a Dios, no lo termino haciendo miserable de mí. ¿Quién me librará? Pero el mismo Pablo da la solución, ¿verdad? Eso es al final del capítulo 7 de Romanos, pero en el capítulo 8 él comienza a hablar del Espíritu Santo. Cristo nos da la respuesta a los creyentes de esa lucha interminable contra el pecado. Él nos da el perdón, él nos da la salvación, pero también nos da la victoria por medio de su Espíritu Santo. Imaginemos este ejemplo del reino animal. Una ovejita puede andar por ahí en el campo, tropezarse y caer en el lodo, pero no va a estar contenta. Se va a sentir mal, va a llorar, va a querer que la limpien. Mientras que si vemos el ejemplo de un cerdito, un cerdito va a estar feliz en el lodo. No quiere salirse de ahí, ese es su hábitat natural. Así el creyente ya no se deleita en el pecado, es una oveja del redil del Señor Jesús. El Señor es su pastor y ahora él puede tropezar, pero ya no es feliz, ya no se deleita y ya no es dominado. La Biblia dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no estamos bajo condenación de la ley. Ahora el Señor ha muerto por nosotros, por nuestros pecados, y Él mismo nos puede dar la victoria. Este mensaje es para que recuerdes que de la cruz viene no solo el perdón, sino también el poder para romper cadenas de pecado y ser libre y ser transformado en tu vida diaria. Dios espera que los creyentes busquen la santidad. En Levítico capítulo 20 se ve un principio importante de la santificación. A pesar que no somos salvos por obras, pero el Señor quiere que nos parezcamos a Él, porque Él es santo, nosotros debemos de ser santos. Porque Él es bueno y misericordioso, nosotros debemos anhelar ser igual. Darle la espalda al pecado y verlo como algo muy serio, porque el pecado es digno de muerte. Ahí en todo el capítulo 20 de Levítico se dan las penas o castigos sobre el pecado y eran pecados bien puntuales, ¿verdad? Como el adulterio, el incesto, el no honrar a los padres y otro montón de perversiones que demuestran que el hombre sin Dios en el corazón va depravándose más y más, desenfrenándose en el pecado y trayendo maldición sobre su vida, sobre su país, sobre su familia. Pero el Señor habla claramente ahí en Levítico 20 que la paga del pecado es muerte, el pecado es grave y los creyentes debemos de verlo así. Si la paga del pecado es muerte, no debemos jugar con aquello que llevó a nuestro Maestro a la cruz. Ahí en Levítico 20 se ve Cristo tipificado, porque si la paga del pecado es muerte, Cristo murió por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. El Señor fue a la cruz y Él murió. ¿Por qué usted y yo ya no tenemos condenación, los creyentes? Porque Cristo ya pagó la pena capital. Cristo ya pagó con su vida siendo Él el Hijo de Dios. El Cordero inocente y sin mancha, perfecto y justo. Él paga por nosotros, nos limpia de nuestro pecado, pero dice ahí, santifíquense porque yo soy Jehová que los santifico. Se ve ahí un doble principio, tenemos que depender de Dios porque Él nos santifica con su Espíritu Santo, Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero no tenemos que ser pasivos e indiferentes en cuanto a nuestra santificación, tenemos que tener un rol proactivo. Tenemos que tomar la iniciativa, esforzarnos en buscar nuestra santificación, mortificar la carne, el pecado, cerrar puertas, confesarlo, ponernos a cuentas con Dios y buscar ya no fallarle más. Tomar decisiones radicales, como decía el Señor Jesús, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala lejos. El ojo derecho es lo mismo, ¿verdad? Porque mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que tu cuerpo entero sea echado en el infierno, como diciendo, vean la seriedad del pecado. Ahora, un Hijo de Dios no tiene que temer al infierno porque Cristo ya murió por nuestros pecados, pero la actitud es lo que nos diferencia del mundano o del falso creyente, nuestra actitud con el pecado. Decir, Señor, yo quiero buscar mi santificación, yo estoy luchando y un montón de gente se me acerca y dice, Pastor, estoy luchando con esto, ayúdeme a orar. Y recomendamos un discipulado, los hermanos, como un hombre, ¿verdad? Un creyente maduro que le pueda ser como confidente y le pueda ayudar a orar como un socio espiritual. Esto del discipulado es tan importante para el creyente, que nos acompañemos unos a otros y nos animemos a la santidad, a crecer en comunión con el Señor, en servicio, en nuestro caminar con Cristo. Así que se ve este doble principio, ¿verdad? Depender de Dios, pero también esforzarme por buscar la santificación. Sabiendo que el Señor es quien produce en mí el querer como el hacer. Sabiendo que aun cuando tropiezo, el Señor no me ha dejado de amar y es su gracia la que me sostiene, la que me trae al arrepentimiento, es su gracia la que me recuerda que soy justo por la fe. Y así el pecado no puede echar raíces en el corazón de un hijo de Dios que tiene clara su identidad y que vive en comunión constante con el Señor. Vive creciendo en la palabra, recordando las promesas, buscando la llenura del Espíritu Santo, practicando la presencia de Dios en comunicación con el Padre, congregándose, buscando los medios de gracia. Pero el mundo tiene una actitud complaciente con el pecado. Imagínense las naciones paganas. Ponían a sus hijos a Moloc, un ídolo al cual sacrificaban los hijos. Estaban cometiendo asesinatos y barbaries de niños recién nacidos. Se parece hoy día, se parece mucho al movimiento del aborto, ¿verdad? Que están sacrificando bebés en el vientre de su mamá, donde tendría que ser un santuario seguro. Pero lo sacrifican a los ídolos del placer, del dinero y de intereses mundanos. Por otro lado, tenemos a Jesús, tan diferente de ese ídolo Moloc, porque Jesús tomaba a los niños en sus brazos y los abrazaba y los amaba. Y hasta la fecha, el Señor Jesús ama, protege y cuida a los niños. Oremos por los que hacen las leyes en nuestros países, que no se interesen en regular el pecado, sino que sean leyes santas que prohíban el pecado. Pero sobre todo, leyes que siempre permitan predicar a Cristo, porque solo Cristo cambia el corazón del ser humano. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo. Gracias a la presencia de la iglesia en este mundo, este mundo no se ha corrompido por completo. Es el Espíritu Santo y la palabra predicada, la que transforma, la que convierte, la que cambia vidas. Busquemos nuestra santificación y ser un buen testimonio para este mundo bajo maldición.